Aquí se esconde la magia de los valles fértiles, tierra anfibia, de caños y ciénagas. Paraíso perfecto donde el sol se esconde detrás de sus cerros y tiña de arreboles la plaza del pueblo. Disfruta de sus calles, espacios y callejones, casas viejas que guardan detrás de sus puertas historias fascinantes para ser contadas. Tierra de la Semana Santa bonita, la mejor experiencia de fe y tradición arraigada en la región donde niños y ancianos abrazan con fervor la herencia de sus ancestros. Sus sabores encantan, su cocina tradicional enamora. El chicheme y la caraqueña despiertan sensaciones únicas al paladar que te harán volver por una torta de cazabe. Aquí el porro germina y al compás de las bandas y la armonía de las guitarras sabe a todo. Las manos del artesano paren creaciones inigualables, dan vida a la madera, tejen sin parar y con hilos de oro y plata salvaguardan la joyería y la filigrana. Sus senderos naturales devuelven la paz al alma y regalan tranquilidad a quienes los descubren. Ven a Ciénaga de Oro, relicario cultural y tradicional en el Sinú.